¿Cómo dice? Debo dejarte ir Corazón Debo dejarte ir Porque ya gana la razón Debo vivir Y si no me ganas No me ganas No me ganas No me ganas Debo dejarte ir Debo verte partir Tu voz me torta Mi dolor y mi fin Dale las gracias al cielo Debo dejar unos momentos contigo Y recordar tu cariño Todo lo que he vivido Pero recuerda que hay buena y mala fe Y nuestra es para ti Cuando tú eres vida Bye bye Mi cielo está llenada Porque cuéntanos Que busca la que sea de contigo Debo dejar de ti Aunque me parte el corazón Debo dejar de ti No digas gana la razón Debo dejar Que siento este dolor Que no es la libertad 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 ¡Viva el cumpleaños! Pero el maracal de este lugar solo sabe mi tormento ¡Belleza, Chucky! ¡Belleza! Pero el maracal de este lugar solo sabe mi tormento ¡Belleza, Chucky! ¡Belleza! Llamo aquí, llamo allá, pero nadie me responde Yo aquí, llamo allá, pero nadie se aparece ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Cumpleaños en allí, Chucky! ¿Cómo es? ¿Cómo vestí? ¡Y nada más! ¡A Don Carlos! ¡Saludos, Don Carlos! ¡Gracias! ¡Belleza, Chucky! No te puedes perder, Sergio, sacó otro escenario, nos vemos. Atención, atención, que nos vamos. Última oportunidad de sacarse el diablo. Que se va, que se va el tren. Que se va, que se va. Si se marchó, sin una, dos. Que se va, que se va. La última, última oportunidad de cantar con toda la fuerza dice. Si se marchó, sin una, dos. Que se va, que se va.